Bueno, ahora parece que Carlita ha regresado Y ya, para quedarse Ahí la tenemos a Carlita Ahí está Estas son las imágenes que les transmite el viejo Manzana Desde la pista de baile al costado sur De la Estatua del Ángel de la Libertad En el parque del mismo nombre En el centro de la capital salvadoreña Siempre sonriente Carlita El viejo Manzana pidiéndoles para todos Los que aún no se han suscrito a mi canal Los estoy esperando, estoy esperando Sus suscripciones Para seguirles llevando noticias Deporte, entretenimiento Y variedades de la vida de los salvadoreños Soy el viejo Manzano Y este es su canal Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!